Unidad de Medio Ambiente entregó composteras a Jardín Betania. En el marco de la ejecución del programa de disminución de residuos sólidos, la Unidad de Medio Ambiente realizó la entrega de composteras al Jardín Betania como parte del equipamiento para llevar a cabo el programa de minimización de residuos, aumentando con esto la separación de los residuos desde los primeros niveles educativos, haciendo hincapié de la importancia y la responsabilidad ambiental y el compromiso con el entorno. En la cita el encargado de la unidad, Víctor Prado, fue acompañado por el profesional a cargo de llevar a cabo la ejecución de las distintas acciones tendientes a mejorar la relación con nuestro entorno. Manuel Figueroa y además de la secretaria del Comité Ambiental Comunal, María Yáñez, entidad que trabaja codo a codo con la unidad para cuidar el entorno.